¿Ese deporte no es para chicas? ¿Al rugby? No te pega. ¿Que soy poco femenina? Claudia la marimacho. Si juegas al rugby eres lesbiana, ¿no? ¿Que si de verdad me compensa hacer esto? Vaya piernas de señorita. Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. ¿Que están orgullosos de mí? Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor, y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas tienes un sitio. Solo hay que ser valiente.